¿Soplaste Ignacia? Parece que no puede colocar la manguera A ver Ya, sopla Ahora tienes que taparlo o ver al tiro cuánto botaste ¿Ya? Es el primer soplido donde Donde se puede medir el cuánto aire botan ¿Cuánto fue Ignacia? No escucha parece, sí ¿En cuánto quedó? ¿Cuánto quedó Ignacia? Ah, no se escucha ¿Y por qué no se escucha? Active su audio ¿Pero lo tiene activado o no? Papá Ya, ¿quién más lo hizo? Ignacia activa tu audio Sí, tiene el audio Cristóbal, ¿cuánto te dio a ti? Dos litros y medio ¿Dos litros y medio también? ¿No mojaste nada? No Ah, ya Qué bien Me lloría como cincuenta y cinco litros Pero no tenía otra botilla Uy, Cristóbal Ya Matilda, ¿cuánto hiciste? Nada ¿Nada no lo hiciste? No, porque ya le dije que no, no te puse un poco gigante Ah, ya Después lo hace Entonces, entonces estoy haciendo ahora esto Ya ¿Qué más? ¿Qué más lo hizo? Ya, chicos, entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto? Aquí se pueden dar cuenta, ¿cierto? Que los valores, ¿cierto? Que se registran de cada persona, ¿cierto? Que sopló esta manguera, son totalmente distintos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay cosas asociadas, ¿cierto? A cada uno, por ejemplo, puede influir la edad entre ustedes. Yo, cierto, a lo mejor yo tendría que, ustedes tendrían que soplar más que yo y estamos soplando casi lo mismo, ¿ya? Pero si hubieran diferencias, por ejemplo, de que algún compañero, alguna persona sopla menos y bota menos agua de la botella, es porque a lo mejor también existe algún problema respiratorio, ¿ya? Entonces, el espirómetro nos sirve para eso, para ver cuánto nuestros pulmones están funcionando, ¿cierto? Y pueden botar el aire, exhalar el aire de nuestros pulmones. ¿Cuánto podemos botar nosotros? Después dice, ¿hubo alguna diferencia en los datos obtenidos? De ser así, ¿qué piensan que se deba? ¿Ya? Por lo visto no hubieron muchas diferencias, parece que estamos todos con lo mismo. ¿Ya? Chicos, después se preocupan de jugar, ¿ya? Bueno, esto es, en realidad, el espirómetro. ¿Qué es lo que mide? Vuelvo a insistir, ¿qué mide el espirómetro? ¿Qué es lo que mide? La cantidad de aire que entra a los pulmones, ¿ya? En esta actividad, ¿cierto? Que ustedes construyeron, ¿cierto? Su propio espirómetro. Esto lo pueden hacer, como les digo, en el patio de su casa, con una fuente, y ahí pueden ir soplando cada uno, ¿cierto? Puede ir soplando los hijos, los papás, las mamás, y van viendo cuánta es la capacidad que tiene, ¿cierto?, de botar. Por lo general, entre 2,5 a 3 es lo que bota toda persona, que es normal sus pulmones, ¿ya? Este sistema, ¿cierto?, le permite medir todo lo que es su capacidad pulmonar, la cantidad de aire que pueden exhalar de sus pulmones, y después de realizar una inhalación profunda, primero inhalan. Yo lo hice bajo un litro. ¿Ah? Yo lo hice bajo un litro. ¿Bajo un litro? Sí. ¿A quién le bajó un litro? Del agua. ¿Por eso? Soplando. Ah, ya. ¿Ve? Entonces, ahí tiene, cuando ustedes, por ejemplo, hacen alguna actividad física, también eso va a influir en botar el aire, porque están botando, digamos, están haciendo el esfuerzo, el esfuerzo máximo, de lo que hacen sus pulmones. Pero está, pero un litro igual es poquito, ¿sí? ¿Es poquito un litro? ¿Es poquito un litro? Es raro, es algo que la ciencia, ni siquiera la ciencia puede corregir. Exacto, o sea, fue poquitito un litro, ¿ya? ¿Estás fumando cigarro? Las personas que fuman, hacen menos cantidad, chicos. Las personas que fuman, tienen menos forma de exhalar, digamos. Claro, hay personas que podrían llegar a botar aire, a exhalar aire, hasta 0,5. Uno. Es porque ya tienen, digamos, dañados los pulmones y no pueden respirar bien. Por eso es importante, chicos, que el aire que ustedes expiran, tienen que hacerlo en forma correcta. Ya muchas veces nosotros sin querer inhalamos el aire por la boca, ¿ya? Y no por la nariz. Y lo esencial es que nosotros ocupemos nuestra vía respiratoria para que podamos ventilar nuestros pulmones, ¿ya? Lo más importante, ¿cierto? En esto es que al expirar, nosotros estamos, esencialmente, ¿cierto? Estamos elevando nuestro volumen de los pulmones, lo estamos estirando, ¿ya? Y para esto nuestras vías aéreas, nuestras vías aéreas, que son la nariz y la boca, deben utilizarse como corresponden, ¿ya? Ahora, en esta página, chicos, la página 76 del texto, ¿ya? Aparece todo el camino que sigue el aire cuando ingresa a nuestro organismo. Primero ingresa, ¿cierto? Por las fosas nasales, ¿ya? Luego pasa por la laringe, ingresando a la tráquea, acuérdense que está en la tráquea, y los bronquiolos, ¿ya? Los bronquiolos son los que están acá. Estas raíces son los bronquiolos. Acuérdense que este es el árbol bronquial, es un árbol, ¿cierto? Que se parece mucho a un árbol y su ramita, ¿ya? Estos son los pulmones, y los pulmones, ¿cierto? Están dentro de la caja, de la cavidad toráxica, que son las costillas que los protegen, ¿ya? Y también esto que está acá abajo se llama diafragma. El diafragma es el que sostiene a los pulmones. ¿Eso se acuerdan que yo se lo expliqué en la clase anterior? Y para esto, ¿cierto? Nuestra respiración es una respiración mecánica, ¿ya? Porque nuestros músculos intercostales, ¿cierto? Lo que están aquí, entre las costillas, ¿cierto? Esos músculos permiten, ¿cierto? Que al inhalar, nuestro diafragma, ¿cierto? Desciende y los músculos intercostales se contraen, ¿ya? Y lo mismo durante la exhalación, ¿ya? La exhalación también, ¿cierto? Aquí asciende, ¿cierto? Debido a que nosotros al botar el aire, nuestros músculos, ¿cierto? Intercostales bajan. Se sienten más abajo. Y ustedes lo pueden ahí hacer, ¿cierto? En su casa, ahí a donde están. Pueden respirar y van a ver cómo su diafragma sube, ¿cierto? Sube todo esto y al exhalar, baja, se relaja, ¿ya? Y aquí en esta tarea, ¿cierto? Ustedes, aquí en la página 77 hay una tarea donde dice el aire que ingresa a nuestro organismo se limpiaría y calentaría si respirásemos por la boca en lugar de por la nariz. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría con nuestro organismo? A ver, Antonia Castro. ¿Qué pasaría con nuestro organismo, chicos? Si el aire que ingresa... Se calienta. Se calienta, ¿cierto? ¿Y qué pasa entonces cuando ingresa por nuestra nariz? ¿Qué pasará? Se limpia el aire. Se limpia, pues se limpia cuando entra por la nariz. ¿Por qué? Porque nosotros en la nariz tenemos unas vellosidades que esas vellosidades limpian el oxígeno que nosotros estamos inspirando, lo limpia, ¿ya? Y ahí limpia todo ese aire que va entrando, va sacando todas, va quedando todas esas partículas en estos vellos, ¿ya? Y ahí es donde se junta con la mocosidad. Y por eso que a veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno de repente hay humo o de repente se hace, ¿cierto? Algún asado, ¿cierto? Y uno ole ese humo, después se suena la nariz y parece que saliera todo el ojín. Es porque queda, todas esas partículas quedan en los vellos que tenemos en las fosas nasales, ¿ya? Entonces, el aire al ingresar, ¿cierto? Por la boca se calentaría, ¿ya? Después dice, ¿por qué cada vez que hacemos ejercicio nuestra frecuencia respiratoria aumenta? ¿Necesitamos inhalar y exhalar en cortos intervalos de tiempo? ¿Por qué cuando hacemos ejercicio nuestra respiración aumenta, se acelera? Chicos, ¿por qué será? ¿Qué es lo que pasará ahí? Porque ocupamos más oxígeno. Porque ocupamos más oxígeno, sí. Ocupamos más oxígeno, ¿cierto? Entra más oxígeno y estamos botando más CO2, ¿cierto? Estamos botándolo. Entonces, es un proceso, digamos, mecánico, ¿cierto? Que hace que nuestra frecuencia respiratoria sea más rápida. ¿Por qué? Porque vamos corriendo y vamos inhalando y a la vez vamos exhalando. Es una máquina, ¿ya? Bien. ¿Y qué medidas de autocuidado piensan que se deben adoptar para mantener sanas las vías respiratorias? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué deberíamos hacer como medidas de autocuidado para cuidar nuestras vías respiratorias? ¿Hacer deporte? ¿Ah? ¿Hacer deporte? Ya, pero para cuidar nuestras vías respiratorias, ¿qué podríamos hacer? ¿No fumar? Sí, medidas de autocuidado, por ejemplo, las personas no deberían fumar. ¿Qué más? Deberíamos mantener limpias. ¿Qué cosas tendríamos que mantener limpias? Nuestra nariz, ¿cierto? Evitar cosas, de echarle a la nariz también, pues. Porque hay de repente personas que se acostumbran a colocarse cualquier cosa en la nariz o andan ahí limpiándose con algodones, esos algodones también de repente se van por las fosas nasales y se obstruyen nuestras fosas nasales. Hay que tener ojos, ¿ya? Sobre todo con los niños más chiquititos que se ponen cosas o se meten porotitos o se meten gomas o se meten cosas en la nariz, también hay que tener cuidado. Y las personas adultas, ¿cierto? Como medidas de autocuidado, como decían, evitar, ¿cierto? Los lugares contaminados con humo, humo de cigarro, ¿cierto? Porque todo eso produce que nuestra respiración, nuestras vías respiratorias también se enfermen, ¿ya? Acuérdense que las vías respiratorias son lo que tenemos aquí, las fosas nasales, ¿cierto? Pero también se conecta con nuestra laringe, nuestra tráquea, hasta llegar a todo lo que es nuestro pulmón y todo lo que se encuentra dentro de los pulmones. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿ya? Y lo más importante, chicos, es respirar bien. Inhalar, ¿cierto? Por la nariz y botar, exhalar por la boca. Si ustedes por algún motivo de repente no pueden inhalar por la nariz porque les cuesta, porque no pueden, puede ser porque haya algún obstáculo dentro de sus fosas nasales, ¿ya? Por lo general, todos los niños cuando son pequeños hacen unas cositas que se forman dentro de la vía aérea y esas son como venitas que se inflaman y esas tienen que sacarlas porque esas impiden que los niños puedan respirar bien. ¿Ya? Esa, esta de acá abajo, la página 77, esa ustedes la completan de tarea, la hacen en su casa cada uno en forma individual, ¿ya? Anoten sus datos de lo que hagan de su espirómetro, ¿ya? Y comparen, por ejemplo, véanlo por edad, por ejemplo, en su casa, ¿ya? Ustedes que tienen una cierta edad que también puede expirar a lo mejor un hermano mayor o el papá o la mamá y comparan quién bota más aire, ¿ya? Quién deja más vacío la botella y ahí van a irse dando cuenta que a veces por la edad también o por algún motivo ustedes pueden ir descartando que se produzcan esas distintas medidas, ¿ya? Y hay una guía que me gustaría que ustedes la hicieran igual, es buena, yo la estuve mirando, esta guía habla acerca del sistema respiratorio, esperen, voy a ver, espérense chicos, para que ustedes la puedan hacer en su casa después, ya, ahí sí, ahora sí la voy a abrir, en todo caso igual me llegaron, esta, grandes cosas, aparato respiratorio, la pueden ver o no, la voy a agregar, esperen, ahí, solamente se puede apreciar un, ya, ahí sí, ahí sí, ya, esta es la guía chicos, aquí ustedes pueden ir trabajando en su casa, por ejemplo, es más saludable respirar por, ¿dónde? ¿por dónde respiramos? Por la nariz, ¿cierto? Y aquí ustedes tienen que ir escribiendo, nariz, y ahí van haciendo ustedes la guía, miren el dibujo a continuación, expliquen sus palabras, qué es inhalar y qué es exhalar, la uno, qué es lo que es inhalar, la dos, qué es lo que es exhalar, pueden ir viendo también en su texto, en su libro, en la página 76, 77, que ahí está, ¿ya? Después dice, seleccione un elemento que a continuación que no tenga relación con el sistema respiratorio, y aquí tienen que buscar el elemento que no tenga relación con el sistema respiratorio, ¿ya? Después dice, conecte las imágenes según la explicación, aquí tienen ustedes que unir, ¿ya? Por eso aparece el lápiz, ¿ya? Y después dice, enumera el recorrido que realiza el aire por el cuerpo humano, aquí tienen que colocar los números, ¿cuál es la primera? ¿Cuál será la primera? ¿Por dónde entra la nariz? Por la nariz, ¿ya? Y de ahí tienen que ir viendo el recorrido, ¿ya? Acá dice, verifique la alternativa correcta para la siguiente afirmación, la respiración es un proceso involuntario y ahí tienen que elegir la alternativa que es correcta. Acá lo mismo con respecto al sistema respiratorio y aquí tienen que completar cada una de las partes. Esto se, es las fosas nasales y así van escribiendo, ¿ya? Y una vez que lo tengan, ustedes ya saben, se van a terminado, ¿ya? Eligen enviar mi respuesta y la envían aquí a mi correo de Ana Rodríguez, ¿ya? Pero tienen que trabajar con su libro porque para que entonces vayan viendo y van seleccionando lo que está en su libro, ¿ya? ¿ya chicos? Eso es, ya, esa es la tarea. Yo se las voy a enviar al tiro, voy a enviarle el link a su correo de ustedes, ¿ya? Y también les pido la disculpa por lo que pasó, en realidad fue un accidente, un accidente con mi computador, pero... Un accidente bien bueno. Claro, nos sirvió de experiencia que no podemos jugar con agua, ¿cierto? Sí, a mí me jodió un poco. Ya, se apartan nada. Ahora el agua es fuego y el fuego es agua. No entendí lo que dije, pero igual. Claro, lo importante es que ya aprendimos que no se puede jugar con agua. Hay que tener cuidado sobre todo con las cosas eléctricas, ¿cierto? El agua entra a un computador o entra algo y puede dejar la escoba, un cortocircuito o cualquier cosa. ¿Y a mí no da pared? Ya, entonces nos estamos despidiendo ahora, ¿cierto? Que tengan todavía una excelente semana, ¿ya? Que les vaya bien en todas sus clases, chicos, cuídense. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Chao. 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 Gracias.